Con una victoria puesta en la mesa y que Keiser no se aguanta la derrota, te presentamos el review del episodio 240 del manga de Blalak, con su debido análisis y teorías que tu también puedes dejar en los comentarios, dicho eso, comenzamos. El capítulo comienza justo donde lo dejamos en el anterior, cuando vemos que Rin ha logrado ganar el enfrentamiento de Parix vs Manchester City, 3-1 y todos los goles hechos por él, siendo por estos 3 goles que el nombre del capítulo 240 se llama Triple Salto. También un pequeño anuncio que se sobresale debajo del título del capítulo es la confirmación que ya está cerca la segunda temporada de Blalak, que recordemos que esta está en producción, al igual que la película centrado en el spin-off de Nagi, dejándonos el narrador que incluso con este poder devastador que tiene Nagi no pudo contra las patadas y talento innato del joven Rin y Toshi. Al estar exhausto Nagi y en el piso, que ya es una costumbre terminar en los pisos de cada partido este chico, le hace una pregunta de interés para saber más a fondo como alguien tan bueno tiene para seguir en este juego y querer más, aún más de lo que ya tiene, siendo la pregunta, ¿qué es lo que te impulsa para superarte tanto? Esto reflejando la poca experiencia que tiene en tener un sueño y seguir haciéndolo, al ver que ya es muy bueno porque este no había despertado su interés por el fútbol desde que entró a Blalak, y desde que conoció a Izagi para poder disfrutarlo y estar bien enviciado de querer superar a este. Contestando Rin que esto ya lo debería de saber, siendo por querer superar a Izagi y Isai, algo interesante es que ya es una obsesión compulsiva querer superarlo ante todo a estos dos sujetos, y con los resultados que veremos al final del episodio, puede ser que ya se haya hecho en un segmento superado a Izagi, pero eso lo veremos más adelante. Aquí entrando un dilema de profundidad que siempre Nagi quiere hacerle a sus adversarios para saber más su profundidad de personas y cómo piensan ante preguntas tan certeras, como le hace la pregunta, y una vez que lo hayas hecho, ¿qué sigue? Contestando Rin que no sabe, pero reflejando que cuando un bebé nace no se está preguntando cómo va a morir, solamente sigue aferrado a su vida hasta escupir su propia sangre, notando el asunto de que esta obsesión por Izagi y Isai solamente es por el momento, y no tiene tanto fanatismo como uno pensaba que tendría, porque simplemente es un capricho de bebé, como cuando no le dan un dulce o un juguete, este llora hasta tenerlo, eso no refleja a Rin en todo momento de querer superarlo, ya luego de esto podrá continuar su camino para poder ser el mejor delantero, tal vez se encuentre con más problemas más fuertes que Izagi y Isai en un futuro. Afirmando que si le toca ir al cielo o infierno, él será el único que escriba su historia en el campo con todos estos inútiles, siendo impactante estas palabras para Nagi. Pasando ahora a la vista del campo después del enfrentamiento de Alemania e Italia, donde vemos los 3 goles de Alemania con sus respectivos goleadores, que sería uno Izagi, uno Keiser y otra vez Izagi, con 2 goles de Barou igualándolos en goles estos dos enemigos, recordando esos goles y las palabras de Keiser, que el que meta más goles será el campeón de este absurdo juego de superación que juegan ellos dos, logrando ganarle Izagi, lo logró, emocionándose por el enfrentamiento que tuvieron y que pudo condecorarse como victorioso sobre este sujeto. Hablando ego quedará los números y rankings de los jugadores que han recibido una oferta que sería en total 29 jugadores, siendo estos los de 29 a 24 yendo de los 3 millones a los 8 millones, siendo uno de los conocidos como Nanase que tendría solamente 3 millones de oferta, dando el informe a continuación lo que a partir de 23 hacia abajo serán los que representarán a Blue Lock, o bueno mejor dicho a Japón en la Copa Mundial U20, siendo Tokimitsu, Hayate, Darai, Raichi, Hyori, Sendo, Otoya, Karasu, Shido, Niko, Gagamaru, Kurona y siendo ahora sí los 11 mejores jugadores ofertados siguientes, que serían Aryu, saltando al 9 con Yukimiya, al igual que Reo, en el 8 Aiku, 7 Nagi, en el 5 son 2 como Chigiri y Kunigami, 4 Ashira, y la sorpresa de los 3 primeros es algo fuerte como sería el tercero, un descenso de 2 puestos como Barou, siendo el segundo una triplicación de su oferta de 50 millones a 150 millones, Izagi Yoichi, siendo el primero el que dominó el partido con sus 3 goles últimos que sería Rin y Toshi, emperrándose a Izagi de que por qué él siempre debe estar sobre de él, por qué siempre, algo curioso que denotar es que se menciona a Kaiser pero este fuera de las mediciones de los 29 jugadores, esto porque dentro de los que ya están en las ligas alemanas, este recibió una oferta por ni más ni menos que el Real de España, una oferta de 320 millones de yenes, rompiendo los panoramas por el doble que cuenta ahora el número 1 de la liga neoegoísta, siendo este equipo el mejor reconocido por todo el mundo como el mejor, el mismo que reclutó al hermano de Rin y el mismo que puede darle la fama, dinero y poder a Kaiser. Así que Izagi le dio una papeada a Kaiser en el partido pero Kaiser en el marcador, siendo el que en realidad se emociona al ver este marcador NES porque Kaiser se ve más serio, indicándole que con esta oferta ya no le debería de importar estar en la liga neoegoísta y participar en la Copa Mundial con Japón, pero Kaiser lo calla porque ahora lo que menos le importa es el dinero, él quiere venganza, ¿Por qué? Porque es lo más fuerte que le puede hacer a un egocéntrico, patearle y dejarlo en ridículo ante todo el mundo, porque recordemos que todos los partidos se están transmitiendo, porque este no se siente como el galardonado mejor jugado, solamente se siente como la mierda debajo de Izagi, emperrado que no permitiría que se repita esto y lo aniquilará en el siguiente partido, Para esto Izagi mira el puntaje y está feliz por la subida de puesto, pero sabe que apenas está debajo de Rin, y que solamente es la mitad de Kaiser así que aún falta el último combate para que así pueda enfrentarse contra estos sujetos, aceptando que con esto es todo o nada en el siguiente partido, y el narrador nos indica, los tres rivales se conectan por la cima del mundo, sus egos se recogerán con todo el poder, estando más que cantado el final match del partido y la liga nego egoísta entrando en el último clima de este arco, que sería Alemania contra Francia, llegando así al final del episodio, lo interesante que dejan muchos ver es que la historia está pintando como para que le hagan un Naruto Shippuden, pero es algo alejado de la realidad, tomar esta idea porque a lo que nos dejan los marcadores de ventas de Bloodlock, está siendo un éxito tomo tras tomo, así que no le convendría que esto se detuviera por un momento, y darle otro nombre como Bloodlock Road World Championship no les quedaría, lo que nos dejaría en la mesa es ver que estaremos enfrentando ahora sí en el clímax de este gran partido, y que ahora después de este partido entre Francia y Alemania, vendría ahora sí el reclutamiento, alineamiento y posicionamiento de lo que serían representantes de la Copa Mundial, porque ahorita nos dicen los puestos, pero falta un partido para todos, los análisis quien dice que esta tabla sea la segura, cosa que pinta como para ver en el siguiente punto, es como un poco más del pasado de Keiser, y en sí el pasado de este sujeto, porque entre que está enojado puede ser superado, o puede que ese odio sea centrado y analizado por un pasado que traiga atorado, además situándonos en Francia, veamos todo sobre este equipo, desde su ideología, entrenamientos, como logró Loki para hacer funcionar a Rin en algo que lo dejó, o que hizo para trabajar, o si es que logró implementarle a alguien tan novato como él hacia Rin, dejar ver el poder tan abismal que solamente vemos un cachito en el enfrentamiento contra los 5 profesionales de otros países, los problemas que provocaron Rin y Shido al estar en el mismo equipo, ¿acaso habrá sido difícil o complicado el enseñar a estos monstruos? ¿Cómo podría enfrentar esto Isagi? ¿Cómo es el planteamiento de acción contra equipos de parte de Francia? Porque sabemos que en España era las burlas, y bailar como si fuera capoeira, en la inglesa es Jim Ratt, en Italia era trabajo en equipo, Alemania la lógica, mucho interés sobre el chico muy joven como podría demostrar autoridad y liderazgo, como sería Loki en Francia, esperemos que esto termine de la buena forma y nos den una buena culminación, ahora si del sueño de Ego, ahora si del sueño de Ego, porque ahora lo que vemos es que puede que estemos viendo el penúltimo arco o saga de Bloodlock, porque siento que el arco final de Bloodlock sería la copa mundial, al menos que el autor le dé más tiempo más adelante y veamos el crecimiento de Isagi, y no solamente se quede en ganar la copa mundial. Otro punto es mucha crítica y desconfort por como Barou terminó bajando de puesto, y como Ubers terminó perdiendo, pero aquí está un video donde te dejo mis quejas y aciertos de por qué no debí haber perdido Ubers vs Bastard, chécalo, llegando así al final del video, apoya el video con un like y suscríbete activando la campanita al canal, dicho eso nos vemos la próxima.